bienvenidos al canal de leandro de chile pero antes de comenzar con el video del día de hoy quiero hablarte acerca de ulefond ulefond celulares altamente resistentes con certificación ip68 ip69 y certificación militar lo que lo hace altamente resistente a los golpes caídas agua polvo etc además recuerda que van a aparecer un código a lo largo de mis vídeos y tú enviando ese código a ventas arroba ulefond.cl podrás optar a descuentos promociones y regalos y además por la compra de tu celular te estarás aportando en este canal así que muchísimas gracias ulefond y representante oficial de la marca aquí en chile por patrocinar este canal muy buenos días buenos días buenos días chiquillos y chiquillas bienvenidos a nuestro canal leandro de chile esta es la continuación amigo mío la continuación del vídeo anterior aquí vamos pasando por mal alcahueyo no tengo donde detenerme lamentablemente lamentablemente así que vamos a pasar de largo de largo de largo amigo mío en fin vamos directo a lo que sería el túnel las raíces para grabarlo una vez más el camino está bien ayer creo hoy día en la mañana de mí que estaba nevando aún todavía acá pero ahora en este momento está bien yo lo pasé bien veamos después del túnel cómo está porque para allá arriba amigo mío detrás de los últimos cerros que se ve esa nubecita negra ahí arriba no se ve muy cariñosa así que vamos a ver qué tal nos va bienvenidos a un vídeo más de nuestro queridísimo canal leandro de chile así que amigos míos vayamos hasta el túnel vayamos hasta el túnel querido amigo vamos ay chiquillo acá estaba bonita la ruta está como un espejo el día de hoy así se ve el reflejo en la cámara no sé si se logrará ver pero está como un espejo esto amigo mío vamos tranquilito vamos tranquilito aún por lo visto por la atracción que llevo que siento en el camión que siento seguro acá arriba aún no amerita cadena no para nada para nada olígalo pero si mucha cautela viste yo como te digo entre más velocidad imagínate ahora fuera a 80 y quiero frenar como en condiciones normales allá en la orilla para tomar la curva olígalo te va a determinar ahí arriba viste es eso tan sencillo como eso de entender además que te dice curva peligrosa imagínate yo fuera más velocidad yo en este momento voy a 50 así de tranquilo así de tranquilo pero vamos avanzando bien tranquilo seguro y además ahorrando combustible que es lo mejor tranquilito para ella viste así que vamos a ganar esas llantas vamos a ganarlas otra vez aquí vamos amigos míos vamos aquí hay que andar tranquilo porque hay muchas curvas en este lado previo a llegar al túnel de las raíces porque estamos cerquita estamos muy muy cerca amigo mío aquí vamos amigo mío, continuamos continuamos nuestra ruta allá veo un claro allá arriba veo un claro despacito un claro leve esperemos que para allá después del túnel esté más sano que se corra para este lado el mal tiempo está descongelado si todo esto está descongelado no hay problema todavía con la ruta acá pero como les digo no puede andar como andando normal si esto estuviera limpio soleado sin nada no era falto no podría ir un poquito más rápido por las curvas digo pero bajo estas condiciones lentito calmado relajado aquí es sin nervio sin nervio amigo mío así que bueno mira que lindo como están ahí los animalitos caballos vacas sería bonito grabar con drone esta cosa vamos a ver la posibilidad si tengo donde detenerme un poquito es que no tengo donde detenerme es el problema estaría bonito grabar con drone de verdad pero no voy a comentar la estupidez de orillarme no 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 olvídalo qué hermoso qué hermoso increíble increíble bueno tapado en nieve anda la tritora eh tapado en nieve después que estaba tapado en tormenta de arena tierra ahora anda tapado en nieve señor no oye más adelante vamos a ver si podemos hacer una un video con la participación y colaboración especial de amigos de allá de europa de rubén de michaela de la urgrech de mi amigo juanito cti sobre la locura de esto del reino unido de la necesidad de conductores cierto de la necesidad de camioneros hay un sin fin de opiniones del porqué todos explican el porqué todos quieren el más plata quizás no es la solución pero es increíble la necesidad de conductores que hay increíble amigo mío de verdad así que sería bueno que ellos que están allá mismo que viven el tema este el coleguita ahí limpiando camino a la coleguita perdón le digo coleguita pero yo soy operador de maquinaria igual eh jajaja soy operador de maquinaria precisamente anduve operando con un liberador a un buen tiempo cuando unos cuantos tiempos estuve ahí operando maquinaria así que buenos recuerdos tengo estoy bastante oxidado seguro seguro excepto en la excavadora o el cargador frontal pero motiniveladora sobre todo yo alcancé a operar las que son con palancas no las con jointing así que de seguro si me subo a una palanquera de seguro estoy oxidado seguro aunque son dos manillas principalmente las que tienes que ir moviendo viste pero el resto son para ir ajustando pero si seguro estaría oxidado si tendría que retomar la práctica así que bueno comentando lo que íbamos diciendo estaría bueno conversar esa locura que se está dando hacen 15.000 hacen falta 15.000 conductores en Reino Unido vaya que hacen falta conductores tienen un problema grave desabastecimiento de combustible de lugares ahí no se ve la importancia ahí no se ve la importancia un país que también tiene su red ferroviaria y aún así digamos no da basto para los lugares más extremos donde tiene que llegar el camión es de verdad increíble el tema de verdad increíble el tema ahí se abre una oportunidad yo sé que si tú te vas a las páginas oficiales vas a encontrar la oportunidad de postulación pero uno no es como que te digan sabes que hace falta 15.000 conductores y ya venga el que quiera viste no es así no funciona la cosa no funciona como en Chile viste como lo que el problema migratorio que tenemos actualmente en Chile que pasa Pedro, Juan y Diego como por su casa viste llega a la frontera y ya está y el país se tiene que hacer cargo no allá no es así allá tienes que cumplir con las condiciones y y es así viste si no no entras sobre todo con trabajo ya hace bastante difícil puedes entrar como turista y quedarte ilegal pero vienen problemas viste en fin vamos a tener esa conversación con mis amigos allá de Europa hemos llegado al túnel de raíces mi amigo hemos llegado si señores vamos a ver si logramos sacar un ratito el drone vamos a pararnos aquí al ladito para que pasen todos los vehículos menores primero y luego al final voy yo vamos a ver si aquí y con aquí otro Gracias por ver el video. Ingresando al túnel, amigos míos. Bienvenido nuevamente al túnel La Raíces. Bienvenido nuevamente al túnel La Raíces, amigos míos. Vamos a quedarnos lamentablemente con el audio de la ADJ-I. Vamos a quedarnos con el audio de la ADJ-I. Osmo Pocket. Este túnel carretero de la Ruta 181 está ubicado en la región de la Orocanía en Chile. Construido en 1939 y conectando las comunas de Curacautín y Lonquimay en el sector alto del río Bío Bío y a 1.010 metros sobre el nivel del mar, atravesando la cordillera de La Raíces. Tiene una longitud total de 4.528 metros y ocupa el lugar número 162 entre los túneles más largos del mundo. Los estudios para comenzar con la construcción fue en 1911, pero los planos finales se completaron en 1929. La construcción del túnel duró 10 años, que comprendió entre 1930 y 1940, con una inversión de más de 32 millones de pesos de la época. Tiene un ancho de 4.2 metros y una altura de 5.6 metros. En principio, la idea principal y que llevó a realizar esta inversión en este sector fue el proyecto de un tren bioceánico que uniría los puertos de Talcahuano en Chile y el de Bahía Blanca en Argentina, pero finalmente este proyecto no se llevó a cabo, quedando totalmente inconcluso. Finalmente, el túnel fue utilizado por el ramal ferroviario chileno que unía la estación de Púa, ubicada en la red ferroviaria longitudinal, que sería la más importante, que unía Iquique con Puerto Montt, recorriendo casi 3.200 kilómetros, y el pueblo de Lonquimay en plena precordillera de los Andes en la región de la Orocanía. Cuando dejó de estar en un sodicho ramal, se convirtió en un importante paso para la circulación de vehículos y además de un atractivo turístico como el que ven actualmente. Gracias por ver el video. En este túnel también no está exento de tragedias, como el conocido como la tragedia del túnel Las Raíces, en que 42 obreros estuvieron sepultados durante más de 90 horas en el interior del túnel producto de una avalancha que cerró la entrada. Cabe destacar que actualmente para llegar a Lonquimay se hace por la ruta internacional 181, que es la que estamos recorriendo actualmente, y que conecta dicho poblado con Curacautín, en donde se puede optar por la ruta hacia Victoria o Lautaros, ambos terminando en la ruta 5 Sur. El túnel Las Raíces, un túnel totalmente fantástico. ¡Viva acá! y bien amigos míos salimos hemos pasado una vez más el túnel, las raíces sí, 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 ahí con una pequeña reseña histórica de lo que sería el túnel y bueno, este lado no está muy distinto seguimos nevados por este lado a ver, y el peaje, una sola caseta mira qué extraño disculpe, el valor del vehículo, ¿cuánto está? 400 400, gracias ya amigos míos ya estamos valor del peaje para el camión 5,004 valor para el peaje del vehículo menor 400 pesos ay, ay, ay ya está ahí estamos con el túnel de raíces amigos míos y bien una vez más por este hermoso lugar nosotros continuaremos ruta vamos a llegar hasta Pinochado y nos estamos viendo en la próxima mi amigo, ¿vale? te invito a suscribirte a mi canal sígueme en Instagram como RobaLandroChile lo mismo en TikTok y visita la página de mis queridos amigos de Ulefón www.ulefón.cl de la familia ahí para finalizar el video del día de hoy quisiera mandar un gran, gran, gran saludo a Jennifer Silva y a su hijo Lucianito Luciano Iba Z un gran luchador un seguidor aferrimo al canal un seguidor grande del canal así que muchísimas gracias Luciano y Jennifer por estar siempre, siempre presente un abrazo mi amigo eres un gigante un luchador como Jennifer y Luciano me podrías seguir en TikTok nos vemos ¡Gracias!